¿Vos seguís recordando a Miguel Boy como si lo estuvieras haciendo hoy? Sí, porque los hinchas, como el tiempo. ¿Quién lo pateó? El Centro de Mentira, Rodrigo Estudillo, a la cabeza. Claro, a mí. No viste, no hiciste lo de hoy. No, como que no, lo vi, como que no, sí, sí, lo vi, todo, vi con lo que se dejaste, todo. Inclusive te digo más, el programa anterior estuvo el Boy Chaburier. Sí, lo vi. Y el Boy Chaburier fue el Boy que se acordó, es Marius, me parece que lo estoy viendo allá, que traje a Dido, bla, bla. Un genio. Fenómeno. Siempre que nos vemos, nos vemos poco por ahí, pero siempre me recuerda, igual está el relato de él, inolvidable. Inolvidable. Inolvidable, vamos.